Otra vez provocando el clinch Chucho Castillo en los últimos instantes de la pelea y se desborda el público en un ulular que estremece. Fuerte izquierda por Rubén Olivares. Y la cagón ha quedado en Fontana terminando la pelea. ¡Vamos al tiempo! ¡Ya hemos ganado la lucha! ¡Acelera! Nuevo Valle de Moreno, yo en Guanajuato. Yo nací allá pero me trajeron de brazos aquí a México. Yo me quedé aquí en la colonia Guerrero, en México de Efe. Ahí en el centro. De ahí salí como boxeador, porque toda mi vida ya no nos fuimos para mi pueblo ni nada, sino que yo ya me quedé aquí, ya desde un año. Así que empecé a, desde que yo tengo memoria, ya desde más o menos de cinco años para arriba, ya me acuerdo de todo. Nunca, nunca imaginé que iba yo a ser boxeador, nunca. Simplemente se hace porque yo creo que ya lo está ahí uno de, de, de... ¿Quién sabe? Yo no sé. Yo nada más sé que una vez me metí al gimnasio y yo me metí de boxeador. Mi hermano se me metió ahí a hacer pesas y ahí empezamos los dos. El box ni me gustaba. Pero pues ahí más o menos de... de... ahí más o menos me... me daban mis calles de vez en cuando con los muchachos ahí en la calle y ahí llevó como... Pues como veía yo que más o menos metí a las manos, pues no, nunca me llamó la atención. Pasó, pasó el tiempo. Yo lo que estoy hablando es cuando tenía unos diez, once años, doce años, ¿no? Y ya, ya, ya está ahí ya más... ya más grandecito. Pero no, nunca me llamó la atención. Ni pensaba yo que iba yo a ser boxeador. Pero yo tengo un tío que más descansa y ya murió. Ese siempre me decía que yo, que qué sabe, que... Siempre me cargaba con él porque decía que yo era bueno para los chingadasos, para los colores, que no sé qué. Me llevaba con otros chavos a... a darme de trompones en la calle o a las vecindades. Y sí me aventé dos que tres, este... trancados con los chavos. Y no, pues más o menos, sí, me... pues... me... me defendía y... y no, sí, ya no... ya no me echaban bronca los demás. A los dieciocho años ya me hice profesional. A los diecisiete me entré de... de... de amateur. Y así que en un año me hice... eh... eh... boxeador profesional. En un año. y ya de ahí para lear. Ahorita estaba yo leyendo una... una... unos párrafos del álbum que... de... como iba yo invito. Me dieron la oportunidad de pelear una pelea de miércoles. y ya... y la gané. Luego volví a pelear y la volví a ganar y la volví a ganar. Y entonces fui a pedir, este... chance. Era una de sábado, si no, no me daban chance porque... me decían que... ¿no? Y traía un chiquillo para... para... para pelear... a... a pelear a estrellas de... de sábado porque... eran unos peleadores muy fuertes y todo eso. Y no, me la negaron. Me negaron en el peito de... una pelea de sábados. Acababa de disputar el campeonato nacional. Y este... me lo echan con él allá en Ciudad Juárez. Y fui a pelear allá como... me llevaron como... como pichón. Y el pichón que se come al cazador... que lo noqueo en... en dos o en tierra. No me acuerdo. Luego llegaron desde allá aquí, a México, que me dan una estrella de sábados. En el Arena México. Ese fue mi gran salto... al estrellato. Y era de ahí para pelear. Puro ganar, puro ganar, puro ganar. Ya por las peleas ya empezaron a... a traerme peleadores internacionales. Ya no peleaba yo con los aquí de México. Sino ya me empezaron a ser peleadores ya de... de... diferentes partes del mundo. peleé con Filipinos, japoneses, con... taiwaneses, con... un chorro de... de changos que peleé que... así que me traían de todo el mundo. Con ellos peleaban. Con Rubén, pues... fue una de las mejores peleas que vivimos en ese tiempo. Él como ídolo, y yo como... como peleador estrella que fui de allá en Los Ángeles. Entonces yo era más... más alto que Rubén Olivares en ese tiempo. Porque Rubén... apenas iba para arriba. Iba para arriba y yo ya estaba arriba. Así que yo... para mí Rubén... él me amó de todo, pero nunca... nunca lo vi como... como si hubiera sido más grande que yo allá. Y hasta luego... ahora nos vemos y nos vemos igual como él. Pero antes no nos salvábamos. Antes no nos salvábamos, nos odiábamos. A mí me caía gordo todavía. Me cayó gordo. Y hasta que peleamos... hicimos la primera pelea y que le dan la pelea. Y... y fue cuando... no... pedí la revancha luego luego. Y en la revancha fue cuando nos notié. Por knockout técnico. En el catorceavo. Nosotros... nosotros hicimos la mejor pelea del año. Yo fui el mejor peleador del año. Y yo fui el... Mejor pelea del año extranjero. No, yo... Y es un trabajo que tienes porque... es como un artista. Un artista cuando está arriba... lo traen para arriba y para abajo, lo traen para acá y para allá. El artista siempre se da a conocer. Pero a ver... muchas artistas también... llegan muchas a la fama... y nomás llegan a un artista y ¡pah! muchos se caen. Hay muchos artistas que ya ni se conocen. A veces saben... ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién es ese? ¡No! Ese es el año incalcado, pero... Ya no los conoce. ¿Por qué? Porque ya no son conocidos este... nacionalmente. Ni mundialmente. Igualmente un boxeador. Un boxeador cuando ya no... ya pelea de vez en cuando... pues se olvidan de él. Se lo sacan... y de vez en cuando... pues ya fácil. Se olvidan de él. A mí ya no... a mí ya no me han olvidado porque... como yo ya fui... yo ya fui gloria de... del boxeo. Si se dedican al boxeo... tienen que dedicarse... pero de higiene. Dedicarse a... a aprender. Si les enseñan algo... pues más o menos este... que hagan lo que les enseñen. Pues si van a hacer... lo que ellos quieren... pues no más no. Yo les digo porque... yo... estoy al lado de entreno... a muchos chamacos... y... le digo mira... haz esto y haz esto... hazte así... muévete así... para que... aprendas. Miren que sí... empiezan a entrenar. Pero de repente ya están haciendo otra cosa. Le digo... ¿Qué te dije? ¿Quisieras qué? No, pues sí estoy haciendo eso. Ah, sí. ¿Y por qué haces esta cosa... que no te enseñé? Porque tú quieres hacer algo... hazlo. y no me acababa el tiempo... y sigue leciéndolo ya. Si no quieres aprender algo... aprende. Si no quieres aprender... Tuve conocidos... este... pero compañeros así... de... de otros... de managers... por ejemplo... Ricardo Arredondo... también fue campeón mundial... era de otro manager... este... Rafael Herrera... era de otro manager... también fue campeón mundial... y otros... que andaba también ahí en... Chango Carmona... que también era de otro manager... éramos conocidos ahí... porque... entrenábamos todos en el mismo lugar... entonces... cada quien... salió campeón mundial... pero... son de diferentes... este... estábamos allá... managers... pero sí les llegué a conocer a varios... que fueron campeones... muchos llegaron a ser estrellas... estrellas... sino... bueno... estrellas... prenden... se van... y se pierden... y de esas estrellas... hay muchas... 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 yo la primera vez... que me... pidieron un autógrafo... yo me quedé de las seis... estaba yendo al gimnasio... y... iba yo saliendo... del gimnasio... y me llegan los charros ahí... y... hola... chucho... chucho... y... y... yo... sí... y que me lleven una foto... y dije... ah... caray... y que me quedo... le digo... oye... esto... que... ah... no me acuerdo ahí tu nombre... donde... aquí... en la foto... y ahora que le pongo... dije... ponle para mi amigo... como me llaman... ya... ya que le pongo ahí... yo me quedé ahí... las seis... ese día... la primer... el primer... este... autógrafo que di... se fue bien contento... con... con la foto ya... autografiada... del periódico... fijate... y ya después de ahí... ya empezaron a llegar... a llegar ahí... al gimnasio... ya... cuando... cada que entrenaba yo... híjole... no me dejaban de entrenar... este... se me amontaba toda la gente... ahí... y... y... ya tenían que este... poner así un mecate... para... para... que me dejaran entrenar a gusto... porque... toda la gente se... se pegaba mucho... y ya no me podía... ni mover... porque ya... entonces... ¿eso qué quiere decir? que... la misma gente te... te... te llega... te... 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 Gracias.